Buenos días, Verónica Federico. Nosotros nos encontramos en el segundo piso de la clínica angloamericana y estamos con Jimena Hoyos, quien está en pantalla recuperándose satisfactoriamente luego de una intervención el jueves pasado de cerca de tres horas quien le colocaron un catéter y el drenaje del quiste del tumor que ella presenta. Ella está acompañada de su mamá, la señora Ángela Pajares, y también del médico cirujano, el doctor Alfredo Fuentes Dávila. Primero vamos a conversar con el doctor para que nos dé brevemente detalles y cómo se encuentra ella actualmente. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentra Jimena luego de haber tenido una intervención de cerca de tres horas? Bueno, la evolución de ella ha sido bastante buena, excelente. La cirugía fue una cirugía mínimamente invasiva con endoscopía. La cirugía demora más en la acomodación y todas las cosas que hay que hacer para esta cirugía. Dos horas y media aproximadamente y logramos evacuar el quiste del tumor, que es la parte que comprime en la base del cerebro. La idea es colocar este reservorio, instilar y poner a través de ella una medicación que vamos a seguir dándola durante un tiempo aproximado de unos 20 días. Y después de eso veremos los resultados con controles de resonancia. Muy bien, pero Jimena está muy... la vemos feliz además, está haciendo vivas ahí a su doctor. Aquí vamos a pasar con ella, Verónica, para que puedas conversar. Le vamos a pasar el retorno para que ustedes puedan conversar directamente con Jimena. Hola. Hola. Jimena, ¿puedes hablar normal, tranquilamente, sin exigirte demasiado? Ah, no, normal, ¿ah? Normal. Sí. Me acaba de despertar, mamá. Mira, estoy media china. Estás linda, qué china ni nada. Y estás felicísima además. Sí. Agradecida con el doctor. Sí, lo máximo. Le dicen el charro. El charro. ¿Por qué será, no? Por eso, mira esos videotitos lindos. Claro, claro. Lo máximo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. O sea, te vemos ahí totalmente recuperada, no hay ninguna restricción, ni nada que te hayan dicho, tranquila, Jimena, no hagas esto, no hagas lo otro. Ah, sí, no puedo saltar, ni correr. Poco difícil, vamos a tener que amarrarte. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Sí, difícil para mí. ¿Cuánto tiempo vas a tener que tener esta restricción? Dos semanas, creo. Dos semanas, ¿no? No puedo saltar dos semanas. Sí, más o menos tres semanas, por precaución, porque el catéter que tiene colocado pudiera movilizarse y no quisiéramos que salga del sitio donde se ha colocado.